Conociéndonos Uno de los grandes sacrificios que he hecho es haber dejado a mi familia allá en Venezuela a mis hermanas, a mis padres y no haberlos visto durante muchos años Yo fui la primera persona que se viene y tenía mis estudios, hice mi revalidación luego mis padres se quedan allá y poco a poco ya de preocupante se vuelve ya insostenible Solamente comían pollo, no podían comprar carne de res porque no se encontraba, era carísimo Había un producto de primera necesidad que no se compraba, como un desinfectante, entre otras cosas Hasta que el 2017 la empresa que tenía mi papá ya quiebra porque no la podía sostener él como independiente y se tuvo que venir, dejar todo allá, el hogar que tenías allá y dejarlo así como estaba y venirse acá a la casa que tienen en Perú Mi gran motivo para continuar lo que he hecho durante estos 10 años ha sido mi familia la familia que he podido formar aquí con mi esposa, con mi hijo y que he podido seguir desarrollando mi carrera Durante estos años que he estado labrando en la Universidad Pramonga ha sido un gran apoyo, un gran desarrollo para mí me ha ayudado bastante en seguir forjando mi experiencia como ingeniero de sistemas ha sido un gran apoyo para el tema de mi estabilidad laboral como una empresa sólida que es la Universidad Pramonga ha ayudado bastante para mi familia y para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!